Un momento, en nombre de Lenin, ¿Quiénes sois? ¿Sois demonios? Eres la pieza que falta en un rompecabezas que llevamos mucho tiempo intentando resolver. Si queremos recuperar la paz, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda? ¿No habéis notado al puto dragón gigante? A lo mejor deberíais ayudarme vosotros a mí. ¿Es que los demonios nunca aprendéis? ¡Tu maldad no me va a mancillar! ¡Puedo dejarme despedir tu destrucción, Nagnitus! ¡Nunca caeré! ¡Mi mente está concentrada, como mi bala! ¡Nunca caeré! Estamos agradecidos por ayudarnos a derrotar al dragón, pero ahora, Nikolai, debemos pedirte que bajes las armas. El mal que ha corrompido este mundo solo puede ser aniquilado si te entregas. ¡Un ruso de verdad nunca se rinde! ¡Ah! ¡Mi cañón automático se hará picadillo! ¡Calma, ruso! ¡Tienes que escucharnos! ¡Somos tus aliados! ¿Tenéis suerte de que ande escaso de vodka? ¡Si no, esto sería una pelea de verdad! ¿Creéis que vais a matarme? Lo siento, Nikolai. Ojalá hubiera otra alternativa. Debes saber que, en mi corazón, comparte el mismo dolor que tú. El dolor que has enterrado y diluido en una densa neblina de alcohol... ...es... ...el dolor de tu propia memoria. Amaste... ...y perdiste. Todo lo demás ha sido... ...delirante fantasía... ...que te distancia... ...de la dolorosa verdad. Sabes a qué me refiero. Lo recuerdas... ...antes de que las bombas cayeran. Antes de que... ...nos fuera arrebatada. Hay cosas... ...que se olvidan. ¡Por un motivo! ¡No! ¡Ya está! ¡Maxist! ¡Tenemos las almas! ¡Nos veremos! ¡Pronto! ¡Nos veremos! ¡Nos veremos! ¡Pronto! ¿Una final de la bomba con el luz? ¡No! Trans апa 와. T 되는데. ¡Que el ruido con la bomba con la bomba! ¡Nos veremos! Le出來. Nicolai, Dempsey, Maquero. Os estoy hablando solo a vosotros.